Hola hola, hey que onda mi escoba, son todos bienvenidos a un nuevo video en el canal, el licorio de la portada Puedes estar jugando con Barats, obviamente, porque es el nuevo héroe y si no lo traigo sé que me van a linchar en los comentarios Así que acá estamos, tengo que reconocer que no tenía muchas ganas de jugar con el héroe porque creí que me iba a aburrir Lo tenía más de tanque y es cierto que es bastante combatiente, pero tengo que reconocer que es muy divertido Me divertí mucho jugándolo y realmente está muy OP, está muy bueno y bueno, obvio no, o sea, como todos los héroes que traen nuevos siempre están OP Voy a hacer un instabam, eso es segurísimo Igual la temporada ya termina en 6 días, así que vamos a ver qué viene en la siguiente, aparte se vienen muchos cambios para el juego Pero quería comentarles lo que me pasó, jugué dos partidas con el héroe y estaba jugando con unos amigos de trío Porque obviamente hay que tratar de piquear rápido al héroe y para asegurarme el pick estaba jugando de trío La cuestión es que lo sacan ellos primero y después me tocaba a mí Mandan para jugar nuevamente, vieron que cuando termina la partida aparece como una solicitud abajo Y bueno, yo acepté, pensando que eran ellos, la cuestión es que no eran ellos Yo acepto la partida, todo piqueo varado, o sea, lo saco rápido y dije, uy, qué bueno, lo pude piquear, me puse re contenta Y estaba boludeando, como siempre recolgada, o sea, los que me conocen saben cómo soy Y cuando me doy cuenta, digo, a ver qué sacó mi dúo, a ver qué sacó mi otro amigo Y no estaban, no sé, ahí yo dije, what the fuck, quién es esta gente que me mandé sola a jugar, no entendía nada No, la cuestión es que sí, era gente que me estaba invitando, pero yo no sabía quiénes eran Aprovecho para decir si alguno sabe Que bueno, nada, me divertí igual en la partida Y la cuestión es que al final eran 5, porque del otro lado me di cuenta que eran un squad de 5 Y nada, yo no los conocía de ninguna forma, no sabía quién corno era cada uno Yo estaba de tanque, encima tenía, o sea, uno de los chicos se fue a FK, que encima era el daño Era una partida rarísima, yo no entendía cómo corno se usaba barat No sabía ni cómo se armaba, fue muy divertido Y bueno, otra cosa que quería decirles es el tema de que ya sé que hace unos 5 días que no traigo video Pero gente, los servidores siguen andando mal, o sea, todo lo que es el juego, la optimización, los FPS, anda horrible Tuve que bajarle la calidad a tope, dejar de estar en Discord, porque ni siquiera puedo jugar y usar el Discord Imagínense, y esto le pasa a toda la gente con la que hablo Entonces tuve que bajarle los gráficos, pero a mano poder, un poco más que van a ver un dibujo van a ver ahí en la pantalla Y bueno, no quiero alargar más la intro, así que sin más, si les gusta, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita y toda la cosa Los extrañaba y tenía ganas de hablar un ratito con ustedes Sin más charla gente, vamos con el gameplay ¡Entro! ¡Suscríbete! Hola Silvana, hola Silvana, si estás viendo el video te saludo desde acá Ahora soy un dinosaurio bebé, pero van a ver lo que voy a hacer dentro de un rato Ahora van a ver Es más, ya estoy agrandándome Ok A ver Todavía soy media pequeña Me agarra el otro dinosaurio Bueno ¡Oh! Es que feo que están los FPS, eh No sé si se den cuenta ustedes Pero ahí como que me agarró un bajón de FPS Bueno Voy a hacer esto Creo que ya más o menos estoy Sí, 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 sí ¡Eh, eh! ¡Miren lo que soy! ¡No, no, 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 no! Ok Estoy gigante, eh Bueno, voy a dejarle esto al link Que no sé quién corno es, pero bueno Yo lo voy a dejar Acá a la jungla Al mid Y... Bueno, me hice chiquita otra vez ¿Por qué la vida es tan dura? ¿Cómo mierda mantengo esto? Yo creo, creo A ver Siempre hago lo mismo Ya saben Cuando sale un héroe nuevo Sí, en su momento Me veo las habilidades Pero después no me acuerdo tanto Y le hicieron un cambio Eh... Al héroe Y yo creo que es con la primera habilidad Ya no tengo parpadeo yo No lo tuve que gastar Pero es que estaba hablando Y pensé que me mataban, eh Bueno, listo Está bien, me gusta ¡Ay, es muy lindo! Es que siempre está telemoción Ya miren lo que es esto Le cuelga la lengua Soy más grande que vos Soy más grande que vos No me rompas la... Uy, uy Que viene el otro link Uy, que somos link versus link Y... Monstruos de dragón versus dragón Lo que sí Tengo las manos cortitas O no tiene manos No tengo... No tengo manos No tengo manos De suscribir, dice Perdón, es que estoy jugando Gente, cuando juego Me concentro Aunque no estoy muy concentrada Porque estoy pelotudeando bastante Es que no conozco ¡Y miren cómo corre! No, qué lindo Es muy lindo Me encanta Me encanta Es muy divertido este héroe Por ahora, eh Todavía no... No me fijé alguna que otra cosa Pero... Ok Bien la moto La moto, la moto De todos los videos, eh Se hizo presente Y bueno Yo sé que le tengo que tirar cosas A lo que vea A la jungla A los minions Le tengo que tirar las habilidades Porque así mantengo mi pasivo Y me mantengo gigante El tema es que gasta mucho maná Uy, uy Acá A ver Tengo una ulti Para vos Uy No No, está muy genial Me encanta Me encanta Es muy divertido Lo que sí Cuando vos lo tirás adentro ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? El link Bueno, el link No sé El mejor link de su barrio El cíclope acá Vamos a molestar Parpadeó Ok Es que me tiene miedo Es que me tiene miedo Porque ando con un dinosaurio Y obviamente yo correría ¿No? Imagínense si el día de hoy En estos tiempos Me cruzo con un dinosaurio A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo te juro que salgo corriendo Imagínate ¿No? Esto ya parece Yurasi Parga Agarro a este ¡Pim! Bueno No me lo llegué a tragar No Y ahora voy a andar con hambre Porque no pude comerla Ok Me tragó un compañero Lo que sí Bueno, baja triple para el show O Pem Este show carreador Mi El mejor show de Argentina Es Twister Anótenselo, eh Les iba a decir algo Que me olvide Como siempre Pero Estoy gigante Y eso es lo que importa Pero ya está Se acabó Lo bueno dura poco, gente Hay que aprovechar Cuando uno es grande Porque después Pasan estas cosas Ahora soy chiquitita Pero Me encanta Cómo tira el lengüetazo Esto es como un dinosaurio sapo O sea Yo no entiendo Qué es lo que Lo que quisieron Hacer en realidad Bueno Acá estoy contra el otro barat Y nos vamos a partir la madre A lengüetazos A lengüetazo limpio Ven y pedazo de basura Me tiene miedo No La lengua que tiene Ok Sé que suena medio raro Pero Tiene una lengua muy grande Y a mí me causa gracia No es nada Nada más que Que gracioso para mí Gente Estoy muy entretenida Mirándole las manos Que no encuentro O sea ¿Dónde están las manos? O sea Si es como un tiranosovo Rex Sé que las tiene cortitas Pero no se las veo Yo estoy muy ciega Gente Estoy muy mal Y eso que ando con los lentes Pero en serio Se me hace como si no tuviera manos Estoy segura que estoy loca Bueno Voy a venir para acá arriba Que ya está Se la acaban de matar A la Silvana O sea No sirve para nada Que yo esté acá Pero bueno Me voy a seguir manteniendo Mi pasiva No llego ¡Maten al dinosaurio! Bueno A uno me lo trago ¿Quién será? Tú Tú Conmigo Para allá Bueno No sé No sé si valía la pena Tirarlo para allá Pero yo lo maté Y doble kill Dámela No seas rata Doble kill Para el dinosaurio Muy bien ¿Cómo me gusta la skin de Balmón? Esa skin de Balmón Me encanta Creo que es de las De mis skins favoritas Del juego Sé que quizás Estoy sonando muy exagerada Uh No 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 Me compro acá Defensa mágica Compañeros Y me voy cagando No 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 acabes con mi vida Por favor No El daño Que se comió El show La hizo bien Le baiteó bien ahí Le hizo la jugada El show Sabe jugar bastante bien Aparte me está carriando Así que Se lo agradezco Bueno A ver ¿Qué me puedo comprar? Yo vi O sea Esta es la segunda partida Que tengo con Barats Eh Quiero hacerme Ya me lo hice igualmente Soy estúpida Ya me hice el cinturón de trueno Porque Gasta mucho más Juego una partida A ver si llego a ayudarlo Eh Pero pará Maldito loco Eh Pero pará Se lo solió a los dos El Balmón Ojo Ojo que Balmón Está OP Gente Y en las manos De Kala Está más OP Bueno Le robé El cangrejito Ok Bueno Pero yo soy un combatiente También ¿Quién dice que no puedo carriar? Voy 3-0-8 Gente A ver Bueno Imparable Podrías haber dejado el red ¿No? Imaginate un Barat Con un red ¿Sabés qué? Los lengüetazos que le pego Los dejo Los peino Para el otro lado A ver Necesito Ser gigante Ya Me está molestando mucho Ser pequeña Ya quiero ser grande Otra vez Para poder matar a todos Quiero llegar a esas asistencias O kill o algo Por favor Déjenme algo Déjenme lengüetear un poco Algo Bueno Miniac OP OP Ahí está Un miniac para el show Está bien Se lo merece El show venía cargando Si hubiese sabido Lo ponía el show en mid Ahí que se haga todas las kills Y yo Necesito Ser grande Sabesh Sabesh Enemy Sabesh ¿Saben qué me gusta más Cuando dice enemy? Ya sé, ¿no? O sea, soy estúpida La verdad Quiero que mi equipo Haga un Sabesh Y un Miniac Pero Me gusta más cuando dice Enemy Sabesh Me encanta Sé que no lo dice Con esta voz de retrasada Que tengo Pero O sea De Esperen, esperen, esperen No quiero que suba Y me lo mataron el show Y acá me van a matar Es que no me puedo mover Mientras tiro la ulti No 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 Déjenme Déjenme Maldito dinosaurio Deja de correrme Idiota Deja de correrme Vas a morir Vas a morir Me quiere pelear a mí ¿Por qué? Killer Te han matado Eso por seguir A un A un tan Aparte a un alma Tan noble como yo A ver Yo no mato ni una mosca Imagínense que soy medio sapo Y no he comido Ni una mosca todavía ¿Usted va a venir para acá? Ay no ¿Qué pasó? ¿What? ¿Y mi ulti? No entendí nada, gente No entendí No me No Están así ¿Por qué me matan? Vámonos 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 Quiero Quiero matar a alguien, gente Quiero tener un Un unstoppable Quiero tener un imparable Me tengo que llevar Tiene 2, 3 Más 4 8 Menos 2 24 Y con 3 kills estoy bien Así que Vamos Venimos Ay pero no tengo Bueno, no importa No tiramos para allá Es que es muy divertido Tirar la ulti, gente No me la puedo guardar Es que veo a alguien ahí Uy Uy No, 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 no No, no El daño ¿Quién hizo tanto daño? Pero a mí también me lo hicieron Te come y te escupe Es que gente Es muy divertido Tirar la ulti No me la puedo guardar No puedo Es como La tengo ahí Es como cuando estoy jugando a la monge Y tengo el botón de kill Y alguien al lado Es como que Mis dedos no lo soportan No lo soportan Necesito tragar a alguien Y escupirlo Es muy divertido este héroe En serio No creo cansarme De utilizarlo Así que Y ha ganado El mejor barat de la historia Voy a ser main barat A partir de ahora Y he ganado Compañe 2 Así que Victory para mí Un horito Muy bien Bueno, bien, bien, bien Bien, bien Creo que la will Está bastante bien No sé cómo O sea, qué will Utilice el héroe Porque bueno Igual es un héroe nuevo Creo que está bastante bien Así que bueno Después veremos gente Y analizaremos más adelante Sin más Espero que les haya gustado mucho Como a mí Me divertí mucho Estuve volviendo toda la partida Pero Perdón Pero sin más Ya saben Si les gusta el video No se olviden Suscribirse Darle a like Compartir Activa la campanita Y toda la cosa No se están volviendo De ahí en los comentarios Como siempre Yo los quiero mucho Les mando un beso enorme Y hasta otro video Nos vemos El gimnasio El gimnasio El gimnasio Gracias por ver el video.